Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de compartir con ustedes en este nuevo reporte un lugar y un momento especial, distinto, ¿no? Porque estamos en la reunión de periodistas, la fiesta de periodistas que organiza Roland Garros anualmente. Dino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kenny? Un saludo a todos. Bonsoir, a tu. Aquí estamos en un lugar básicamente muy de lujo, muy bello, justo al lado de Roland Garros. Es el Hotel Molitor. Y aquí pues hay piscina, hay un bar, hay un rooftop, hay de todo. Hay de todo tipo de entretenimiento. Y aquí es donde está la fiesta de los periodistas, que hoy, usualmente por costumbre, el jueves, el último jueves del torneo lo hacen. Para los periodistas acreditados, obviamente, tienes que anotarte, inscribirte antes. Y ahí hay una lista para poder entrar. Bueno, estamos aquí compartiendo. RSVP, tiene que ser el RSVP. Salud, salud, brother. Salud, por el periodista de ustedes. Sí, claro. Bueno, buen trabajo. Seis finales de damas hoy, impresionantes. Sí, totalmente. Yo no me esperaba el triunfo de muchos bateos, sinceramente. Y sobre todo, como se dio, Dino, y amigos, 2-5 abajo, la tenista que en su carrera había ganado un solo título profesional, en simple, 43 del mundo, nunca había pasado de tercera ronda en la Garros. Y Vigeni le gana la 2 del mundo en su mejor año, en su mejor momento. Hablamos de Zabalenka, que venía con confianza, venía en Valentonada, 2-5 abajo y remonta a 7-5. Son cosas que solo el tenis no da esto, Dino. Bueno, vemos la táctica que esta chica utilizó, la habilidad de mezclar su juego, no solamente la potencia y la fuerza que añade Zabalenka. Esta chica mezclaba de todas cosas. Entraba a la net, cambiaba el ritmo de juego. Te digo, un tenis precioso, que hay que evaluar ese tenis que ella tiene, que le sacó provecho y sacó ventaja. Eso fue en lo mental también, en contra de Zabalenka. El tenis femenino está bastante abierto desde hace algunos años. Y hemos visto finalistas y campeonas, mucha, mucha variedad. A diferencia de los hombres, que está concentrado, el Big 3 y por ahí otros. Vamos a Carolina mucho a esperar después qué es lo que da. Es una chica que tiene una edad, digamos que todavía buena, 26 años. Puede dar más y como dice Dino, un tenis la verdad que gusta y que atrapa. Inteligente, estrategia. Así la controló a la potencia de Zabalenka para derrotarla. Así que está en la final y enfrenta a la número uno del mundo, Iga Shantek, que hoy estuvo en modo número uno y no le dio... O sea, supo salir airosa en los momentos difíciles porque viajada en Maya, tuvo sus oportunidades. Estuvo izquierda arriba, estuvo mini quiebras arriba en el tie-brain. Pero supo zafarse a los Nole, a los Novak Djokovic zafó y ganó en dos sets la polaca. Sí, yo creo que también a los Rafa Nadal. La manera como ella se concentra, enfocada en su juego. Digamos que arrancó algo de varios de ellos. De varios de ellos, claro. Bueno, ella es fanática de Rafa, por eso se identifica de la manera como ella prepara su juego, como calienta su juego. Pero te digo que lo demostró, esa fortaleza del número uno, de ser número uno lo demostró y bien merecido, que trata de defender el título y va a defenderlo. Al estilo como estábamos conversando, al estilo Rafa Nadal quiere defender el título aquí, mirola Carrosa. Yo quiero destacar la actuación de Víaz Adalmaya, la tequista brasileña que hoy luchó como es típico de ella. Porque yo me puse a verla minuciosamente en todos los partidos. Yo la vi en Salinas jugar personalmente. Bueno, la vimos el año pasado aquí también, ¿no? Ya la hemos visto ya varias veces, pero en Salinas también estuvo jugando en Copa Federación. Y aquí vi que desarrolló algo más la parte de concentración mental y la parte de lucha. Eso es lo que a mí me llamó bastante la atención por eso, que le hice la pregunta después que ganó el partido, que la clasificó hacia el final. Y es verdad, a los sudamericanos nos cuesta más conseguir algunas cosas. Es lo que dijo. Y hoy lo luchó, lo peleó. Y estuvo ahí, estuvo set point para ir a un tercer set y quién sabe qué hubiera pasado allí. Entonces, yo creo que ojalá este sea el punto de partida para que se vaya más allá la tequista de San Pablo de 27 años. Qué bien, cómo ha madurado su juego. Esa fue la pregunta que constantemente le hacían. ¿De dónde apareciste? ¿Cómo así escuchamos de Beatriz ahora y no antes? Bueno, las lesiones. Bueno, tantas cosas que la tuvieron afuera, ¿no? Del tenis, afuera de la cancha, ¿no? Pero ahora está mejorando. Estuvo suspendida, estuvo sin ranking. Estuvo sin ranking. Estuvo que ir a jugar futuro, jugar Challenger, comenzar desde cero. Pero todo esto lo pasó y le está sacando provecho. Y, bueno, felicitaciones por ella, por lo que ha logrado este año. Bueno, y este viernes, Carlos Alcaraz y Nueva York. Y hay un récord ahí, 1-0 para Carlitos. Pero, bueno, fue al mejor de tres sets en algo de altura en Madrid. Cuenta, claro que sí. Pero acá es otra historia al mismo tiempo. O sea, no me estoy contradiciendo, pero es cinco sets. Y es una tierra donde ya Nole ha ganado. Me mantengo que el ligero favoritismo para Alcaraz viene mejor tecnísticamente, viene mejor físicamente. Pero a Nole, cuando le aprietas, cuando lo quieres liquidar, sacas una versión de él, pero espectacular. Yo creo que mañana va a ser una batalla, pero de esas que todos esperamos. Exactamente. Vamos a ver qué versión de Nole se presenta. Y vamos a continuar a ver a este, digamos, casi un Superman en la cancha, como es Carlitos Alcaraz, que es básicamente, como te digo, la manera, la energía que trae, cómo se despliega en su juego, va a ser impresionante. Yo creo que vamos a estar pendiente a lo que va a pasar. Y este viernes también Leila Fernández y Taylor Townsend. Taylor van por la final, ojalá se tome la revancha ante Peula y Coco Gaff, que también ellas están, bueno, eliminadas en cines y están enfocadas en ganar este título de gran slam. ¿Quién no quiere ganarse un gran slam? Así sea en dobles, dobles vistos, en junior, lo que sea. Así que, bueno, esperemos que Leila puedan dar ese paso más y llegar a la final, ¿no? Sí, vamos a esperar, ¿no? Bueno, y por el otro lado de varones, Zéverev, Kasper Ruth, Kasper Ruth silenciosamente sigue avanzando, silenciosamente puede llegar otra vez a la final, y quién sabe si dé la sorpresa, ¿no? Porque mira, Kasper Ruth y Alcaraz se enfrentaron en una final en el US Open. Ahí dependía quién iba a ser el número uno del mundo. Ganó Alcaraz y no ha parado, no ha parado de subir, ¿no? Bajó momentáneamente, pero volvió otra vez al número uno. Pero Kasper Ruth silenciosamente avanza. Gracias, Al. Surtax Courier, 0999-232398. Contáctelos. Todo lo que usted quiera traer de la Miami, la Florida, lo que está en las tiendas más exclusivas de Miami, usted lo puede traer. Muy bien. No tiene tarjeta de crédito, no quiere usar su tarjeta. Surtax Courier es facilista. Le lleva a la puerta de su casa de su chita. Llame al 0999-232398. Asesoría gratuita. Y Guayaquilte Club, nuestro club, nuestra casa. Andrés Gómez, Roberto Quirós, Nicolás Lapenti. Nacido en el Guayaquilte Club, campeones de Roland Garros. ¿No? En profesionales y en juveniles dobles, los otros teístas ya mencionados. Se viene el Go-Go-Wing. Atención, se dio la reprensa hoy. Y vamos a estar también hablando del Go-Go-Wing, el torneo que organiza. Y que el papá es Andrés Gómez, del Go-Go-Wing, apodado en su momento, Go-Go. Y gracias a Just Tennis, el mundo del tenis para ti. Dino, nos vamos. Nos vamos. Y salud para todos. Hasta mañana. Hasta muy pronto. Chao.